hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal les cuento que estaba editando un vídeo este que van a ver pero dije no tengo una intro como pueden ver súper tarde son las 12 de la noche y tener las gafas puestas porque uso gafas para el computador pero se veía muy mal y tengo pestañina y me sobe el ojo obviamente se me regó todo pero dije tengo que hacerle el intro a este vídeo porque lo quiero publicar pronto porque ya casi van a ser mi bebé y quería hacer estos vídeos como lo hice con mi anterior embarazo de los primeros tres meses y todo eso pero pues ya con un niño la verdad es que es casi que imposible entonces disculpen mi cara yo creo que todos los vídeos les digo lo mismo pero pues yo intento igual aquí ser muy natural la vida real la vida de mamá es así entonces nada bienvenidos a este canal mi nombre es anna paola les voy a contar aquí como me enteré que estaba embarazada aquí les dejo el vídeo espero les guste si te gusta este vídeo dale un like suscríbete porfis 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 que vamos creciendo poco a poco y aquí te dejo mis redes sociales mi instagram para que me sigas por ahí un beso y quédate viendo el vídeo bye hola no sé me dio por grabar este vídeo mírenme las ojeras que tengo bueno creo que la luz no ayuda no ah bueno resulta que estamos en dubai y quería hacer un vídeo de lo que es el viaje a dubai y no sé qué bueno bueno no me he sentido muy bien la verdad es que casi nada bien ninguno de estos días muy 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 cansada muy cansado por más que duermo como que no logro descansar no puedo con mis ojeras bueno es que se me ha regado la pestañina el hecho es que me sentía tan mal que le dije a pascal a pedir una 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 prueba de embarazo a la farmacia me la acabaron de traer literal de éstas tiene dos cosas como pueden ver ahí están las indicaciones y todo en árabe acabe de hacérmela y no más fue meter o sea hay que esperar tres cinco mil cinco segundos para meterla pues en el vasito con el orine y cinco minutos para que dé el resultado o sea al segundo a los cinco segundos ya tenía el resultado estoy embarazada y la verdad es que si quería si esa ya lo estábamos buscando que llevamos como un mes yo dejé de intentarlo yo dejé de planificar ya hace varios meses porque no tenía como que control de mi periodo no me venía y pues yo ya quería quedar en embarazo entonces dejé de planificar la verdad es que está bien difícil saber cuándo quedé en embarazo porque mi periodo me llegó una vez ya nunca más me volvió a venir como hace como dos meses ya no sé diría yo que es tengo más o menos un mes de embarazo podría decirlo yo según mis síntomas el hecho es que nada pues obviamente me estoy sintiendo súper cansada me estoy me están dando náuseas la verdad es que estoy súper feliz súper súper feliz o sea estoy que yo no lo puedo creer que no vaya a tener un hermano o una hermanita o sea vamos a hacer cuatro no lo puedo creer todavía no lo puedo creer pero me asusta mucho el hecho de que la vaya a pasar tan mal esos primeros meses como cuando quedé embarazada de nuevo para mí fue horror y pues estos días no le pasaba muy bien no me sentido o sea puedo darlo lo más que yo pueda pero sí siento que me canso estoy todo el día cansada todo el día puedo dormir hasta más de 12 horas he dormido y me levanto y estoy cansado cada día quiero hacer menos hoy sentía siento las náuseas hasta aquí entonces no quiero pasarla tan mal cuando me preocupa que me den un poco de síntomas está bien pero no no quiero pasarla tan mal como cuando con no porque a fue bastante bastante entonces nada pues quiero compartirles eso y me gustaría como ir documentando como los primeros meses o así para ver cómo van mis síntomas y no felices hola 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 estamos a 6 de enero feliz día de reyes afuera está nevando y prendí la cámara porque quiero contarles que ya supuestamente estoy en la octava semana de embarazo y ahora estoy muerta de sueño la verdad es que este embarazo ha sido totalmente diferente me he sentido más cansada tengo náuseas sí pero a diferencia que con noa es como que van y vienen hay unos días que no la siento para nada hay otros días que están más fuertes como hoy pero no he vomitado hasta ahora ni una sola vez que con noa la diferencia es que yo vomitaba todos los días más de tres cuatro veces al día y eso me alegra ayer estuve súper motivada como saben pues el último vídeo lo grabé en dubai ya estamos en la casa llegamos el domingo hoy es jueves y he tratado en lo posible de ir arreglando la casa pero el cuerpo no me da ayer tuve demasiadas ganas pero la verdad es que es la casa estaba tan fea porque yo tenía una señora que me venía a hacer el aseo ven acá y bueno ya no ya no me va a seguir colaborando entonces yo me di cuenta que pues había hecho el aseo solo por encimita aquí está no entonces quise como dejar la casa a como a mí me gusta si entonces no no me van a dejar grabar este vídeo entonces quería solamente decirles que hoy estoy muy cansada y la casa se me está cayendo y no he podido hacer nada hoy no quiero hacer nada vamos a hacer la siesta no va a hacer la siesta yo este colchón lo tengo aquí porque mi primo se estaba quedando aquí cuando vino a visitarnos y aquí es que aprovecho ponlo así y aquí es donde hay provecho para hacer la siesta chao y chao hay que cambiarse el pañal 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 hay que cambiarse el pañal